Se viene a la pinta padrón de honor a San Cidro Leaco el domingo 30 de junio en Nuevo 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 Ajá, ahí estamos, ¿eh? ¡Tú dirás la verdad! ¡Letra, música de Paolino Marco Camarena! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué opción de una antera? Está listo luego, atención, tenemos opciones de anteras, ¿eh? ¡Tú dirás la verdad! ¡Eles Día del Padre! ¡Gracias! 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 Quiero pedir permiso a los ex-alunos, quiero saludar a uno de los patriarcas acá en Lima y la turantada, uno de los iniciadores bailando la turantada, para ti Pinillos, ahí se te para papito lindo, párate papá párate porque eres uno de los pioneros acá en Lima de bailar la turantada, son más de 50 años a ti Pinillos, un gran respeto, y a ti del padre hay que saludar a los patriarcas de la turantada acá en Lima Continuamos con la Orquesta Sonora Jaugina, Paulino Marcos Cabanera 18 de agosto en Pachascucho, ay Cuchapucho, nos vamos a poner a Pachascucho Para el turandero mayor Chiqui Borras, ¿qué estarás haciendo? Y al amigo que cobramos, lo máximo ¿Y dónde está la promoción 78? Promoción 79, ¿dónde está? Para usted, con mucho cariño Para mi lado amigo Chiqui, salucha papi, salucha, toda la guía Maurino Paulino Hidalgo, popular Chiquita de la Vida ¡Viva la分ada! ¡Viva la venida! Jomai, chico salucha Por tierras Los abiertan Polți ¡Gracias! ¡Gracias! Sonora, Sonora, Jaujino, de Paulino Norte, Camarena, para las promociones, 7879, José Santo Chocano y José Carlos Mariani, del Colegio Nacional, San Isidro de Arco, y hasta un mes, ¿ah? Sonora, Sonora, Jaujino, de Paulino Norte, Camarena, para las promociones, 7879, José Carlos Mariani, del Colegio Nacional, San Isidro de Arco, y hasta un mes, ¿ah? Sonora, Jaujino, de Paulino Norte, Camarena, para las promociones, 7879, José Carlos Mariani, del Colegio Nacional, San Isidro de Arco, y hasta un mes, ¿ah? Sonora, Jaujino, de Paulino Norte, Camarena, para las promociones, 7879, José Carlos Mariani, del Colegio Nacional, San Isidro de Arco, y hasta un mes, ¿ah? Sonora, Jaujino, de Paulino Norte, Camarena, para las promociones, 7879, José Carlos Mariani, del Colegio Nacional, San Isidro de Arco, y hasta un mes, ¿ah? Sonora, Jaujino, de Paulino Norte, Camarena, para las promociones, 7879, José Carlos Mariani, del Colegio Nacional, San Isidro de Arco, y hasta un mes, ¿ah? Sonora, Jaujino, de Paulino Norte, Camarena, para las promociones, 7879, José Carlos Mariani, del Colegio Nacional, San Isidro de Arco, y hasta un mes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias.